Estamos de regreso y tenemos en la línea telefónica, le agradecemos mucho que nos haya regalado algo de su tiempo para esta entrevista a Manuela Castañeira, militante feminista argentina de la organización Las Rojas. Manuela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia que estén, bueno, oyéndome a mí en particular en este momento. Quizás se estén escuchando hasta Buenos Aires porque estamos transmitiendo por internet. Manuela, ¿cómo te fue en Guanajuato? Tuviste un debate con militantes del Partido Acción Nacional sobre la agenda política de las mujeres. Déjame decirte que en este momento en México vivimos la primera elección donde hay paridad en las candidaturas a diputadas federales y locales, por lo menos. La verdad es que ha sido excelente mi estadía en estos días en Guanajuato. Ayer estuvimos en la conferencia y ahora recientemente venimos del debate con candidatas del PAN y con consejeras electorales. Me he quedado impresionada porque de alguna manera es muy importante la pelea que está andando por la paridad y para la participación electoral, pero uno de los temas que surgió en el debate fue que no todas las mujeres representamos los derechos de las mujeres. Por ejemplo, la candidata del PAN se explayó sobre cómo ella es contraria a la legalización del aborto, mientras que, bueno, en mi caso soy defensor del derecho a decidir de las mujeres, y muchísimas jóvenes y jóvenes varones estudiantes que fueron a asistir al debate y a formular preguntas le cuestionaban esto también a la candidata del PAN. Entonces me pareció de alguna manera que quedó reflejado que hay una intención por abajo, que hay un cuestionamiento también en los partidos tradicionales y que necesita de canalizarse un poco más, porque ahora van a venir las mujeres candidatas y eso me parece que surge mucho de toda esta crisis que hay con las instituciones y los cuestionamientos a los partidos, pero que la gente que asistió al debate y que hacía las preguntas, de alguna manera espera mucho más. Tú eres actualmente candidata también a un cargo legislativo en Buenos Aires. ¿Cómo están las cosas por allá? Ahora tienen un Papa argentino. Exactamente, qué difícil para nosotros eso, ¿no? Actualmente soy candidata a jefa de gobierno por la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Es un cargo ejecutivo. Ejecutivo, perdón, sí. Exactamente, no ningún problema. Y soy la candidata más joven que encabeza una lista, lo que es todo un dato, me parece que refleja la participación política que los jóvenes estamos teniendo y la acción que se da por abajo. Y sin dudas hay una presión muy fuerte en nuestro país en la lucha por los derechos de las mujeres a partir de que tenemos Papa argentino, principalmente porque el gobierno nacional de una mujer presidenta, vaya ironía, a partir de ese hecho ha dicho que no se puede avanzar en la legalización del aborto porque no se puede dar ese derecho en el país natal del Papa. Entonces ha sido muy contrario a las reivindicaciones de las mujeres, sobre todo por el lugar que el gobierno le da, se ha utilizado para reforzar sectores más conservadores y de la derecha, pero también tenemos un movimiento de mujeres muy pujante, muy organizado, muy movilizado. Tenemos encuentros nacionales, anuales, de más de 20.000 asistentes de todo el país y que empiezan a sumarse las mujeres de los países limítrofes y de nuestros países de Latinoamérica. Y creo que eso también redunda en que estamos teniendo una mejora de la izquierda en la participación electoral. Les tiro un dato solo para que tengan una idea. Ya en las elecciones de 2013, la izquierda que toma estos temas de los derechos de las mujeres, de los trabajadores y de la juventud, obtuvo un millón y medio de votos, lo que es un montón. Y esperamos tener una performance de ese estilo también para el 2015 de la Ciudad de Buenos Aires y del país. ¿Cuántas son las elecciones en las que estás participando? Ahora no más, el 26 de abril, tenemos las primarias abiertas y obligatorias, que es un mecanismo bastante antidemocrático, pero que esperamos superar un piso del 1,5% de la votación hay que tener. Y como parte del inicio de la campaña también estoy haciendo esta visita aquí a Guanajuato, México, invitada por la Universidad de Guanajuato, invitada por muchísimas activistas que hay acá, y muy contenta de iniciar una campaña que da cuenta de la unidad que hay en las luchas entre los distintos países de Latinoamérica y que las campañas electorales tienen que servir para difundir estas peleas que damos por los derechos de las mujeres y para coordinar a este conjunto de activistas y de luchadoras que recorren Nuestra América Latina. Manuela, veo algunos de los tuits que mandaste. Tú dices, si estuviera yo en México participando, pediría asamblea constituyente. Acá tenemos un problema con todos los partidos políticos, incluyendo los de izquierda, que están bastante deslegitimados, sobre todo el PRD, después de que un alcalde emergido de sus filas es el responsable de la muerte de los 43 normalistas. ¿Cómo estás viendo el futuro de la izquierda? ¿Podría ser el feminismo, los derechos de las mujeres, en todo caso, que es mucho más amplio, una forma de volver a restablecer estas luchas más cercanas a cosas que la gente quiere y no a lo que las burocracias políticas quieren? Me parece muy agudo tu comentario y exactamente es intuitiva en ese sentido. Me llamó la atención que de las candidatas mujeres que había y de la funcionaria del Consejo Electoral, la única que en el debate nombró a los 43, nombró a la lucha por la aparición de los 43 normalistas de Yosinapa, haya sido de Argentina. Y me parece que eso habla de que esas candidatas están totalmente por detrás, reflejan instituciones totalmente por detrás de la opinión de la gente y del proceso de la gente. Lo de la Asamblea Constituyente tiene que ver con que realmente, como vos bien decías también, hay una crisis institucional muy fuerte, es lo que estoy viendo humildemente, en mi opinión y la del corriente internacional que integro, socialismo barbarie, hay una crisis institucional muy fuerte, hay un descreimiento, pero nosotros tenemos que, desde abajo, desde la lucha por los derechos de las mujeres, desde la lucha por los derechos de los trabajadores, desde la lucha por los derechos de los campesinos, también tratar de tomar las herramientas políticas. No tenemos que pensar que el problema es la política, el problema son los de arriba, el problema es el PAN, el PRI, el PRD, el problema es el Estado. Nosotros tenemos que cuestionarlo todo y dar vuelta a todo, y me parece que, sin duda, hay que también refundar la izquierda en México. Es una opinión muy humilde, pero por los intercambios que estoy teniendo con aquí las activistas y los activistas, se ve que hay muchísimas dificultades de organización en materia de eso, y me parece que es una deuda del pueblo mexicano poder tener alternativas de izquierda, porque, al fin y al cabo, son las alternativas de izquierda las que verdaderamente llevan hasta el final la lucha por los derechos de las mujeres. También eso es un punto que me parece claro que hay que decir, y es la experiencia que vengo haciendo en Argentina, donde integro la Agrupación de Mujeres de las Rojas y el Partido de Trabajadores y de Izquierda Nueva Más. Es decir, que la mala política no expulse a los ciudadanos de la política, que la tomen en sus manos, ¿un poco es la idea? Exactamente. Tienen que venir las respuestas desde abajo, desde las luchas, desde las organizaciones populares. Tenemos que pelear por conformar organizaciones que puedan dar batalla también en las elecciones, para que luego la representación no se la roben esos partidos tradicionales que representan intereses de arriba. Acá hay mucho la idea de no ir a votar en junio, Manuela. ¿Tú dirías que hay que ir? Yo diría que, la verdad, no estoy aquí en la elección, no he visto el conjunto de las contiendas, no confío para nada en los candidatos del PRI, del PAN y del PRD, pero en todo caso, si la gente va a votar, que en la votación también deje sentadas sus posiciones, puede impugnar votos, puede votar en blanco, y también, porque la elección ya queda muy pronta, digamos, para el 7 de junio, me parece que no es correcto que se entierre dentro de una montaña de votos el proceso de lucha por los 43, que es lo que los partidos tradicionales quieren hacer. Sí me parece que queda planteada para otras futuras elecciones conformar organizaciones que verdaderamente representen los intereses de los campesinos, de los trabajadores, de la juventud y de las mujeres, y que puedan participar en elecciones. Pero para este caso, sí, me inclino más por no permitir que entierren debajo de votos una lucha muy importante que está dando el pueblo mexicano. Oye, yo te agradezco mucho, mucho que hayas aceptado esta llamada. Sé que viajes a la Ciudad de México y ojalá pronto regreses, y regreses con un espectacular triunfo y participación en los comicios en Buenos Aires. Muchas gracias a vos por el llamado, por dar espacio a esta Argentina que está intentando humildemente colaborar en la coordinación, y agradecida a todos los guanajuatenses que me han recibido más que bien. Muchas gracias a ustedes. Acá te conoce mucha gente, te vimos en la película de las libres. Sí, ahora justo estoy por ir a hacer una visita a la Casa de las Libres. Realmente nosotras nos sentimos hermanadas por la lucha que ellas están dando contra la criminalización por el aborto. Hoy la candidata del PAN también decía, acá cualquiera se puede expresar, miren que las libres han hecho lo que quieran. Me pareció realmente un poco insultante, porque he sabido de las movilizaciones que han propiciado para intentar echar las del Estado. Entonces, vaya mi fraternal y público saludo a las libres compañeras de lucha. México y Argentina creo que podemos pegar con el solo puño. Pues muchísimas gracias, ya no te entretenemos más. Suerte, buen viaje de regreso. Hasta luego. Muchas gracias por esta entrevista también, precisamente a Karina González, quien es la anfitriona de Manuela Castañeda aquí en Guanajuato. Déjeme hacer una pausa para regresar.